Mira, mira, que es la que te pasas cobardía Mira, mira, que es la que te pasas cobardía Leía futuro en una ciudad desierto envuelta en mi propio frío Llevaba horas buscando un café abierto pa' podrirse y morirse en su olvido Mira, mira, que es la que te pasas cobardía Mira, mira, que es la que te pasas cobardía Lleva a ti, lleva a ti y muestra lo que nunca fui a mí Quiero estar aquí junto a ti, amarte y decirte que sí, amigo Oh, el camino del sol veo el amanecer en tus ojos Oh, el camino del sol me lleva a ti Mira, mira, que es la que te pasas cobardía Mira, mira, que es la que te pasas cobardía Horas pasaban, amantes caminaban sin saber destino Donde promesas siempre encuentras sorpresas que traen camino Lleva a ti, lleva a ti y muestra lo que nunca fui a mí Quiero estar aquí junto a ti, amarte y decirte que sí, amigo Oh, el camino del sol veo el amanecer en tus ojos Oh, el camino del sol me lleva a tus pies Oh, el camino del sol veo el amanecer en tus ojos Oh, el camino del sol me lleva a tus pies Lleva a ti, lleva a ti y muestra lo que nunca fui a mí Quiero estar aquí junto a ti, amarte y decirte que sí, amigo Oh, el camino del sol veo el amanecer en tus ojos Oh, el camino del sol me lleva a tus pies Me doy todo Oh, el camino del sol veo el amanecer en tus ojos Oh, el camino del sol me lleva a tus pies Me doy todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!